Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema de programación multianual presupuestaria 2025-2027, en la etapa de estimación de ingresos dirigida a los pliegos de los gobiernos locales. La presente reunión de hoy tiene como finalidad brindar los lineamientos para el óptimo registro de la estimación de ingresos. En el módulo de la programación multianual presupuestaria, así como los pasos que deben de seguir los funcionarios de los gobiernos locales para la apertura, registro y cierre del proceso de estimación de ingresos y la generación de reportes en el módulo. Bien, antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestra ponente, Fabiola Alfaro Muñoz, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuestos Públicos. Bienvenida, Fabiola. Adelante. Gracias, Charmeli, por la presentación. Buenas tardes con todos los representantes de los gobiernos locales. Mi nombre es Fabiola Alfaro Muñoz y en la presente capacitación abordaremos los principales hitos de la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, la etapa de estimación de ingresos, los cuales se proyectan y se registran en el módulo de la programación multianual. De esta manera, el contenido de la exposición es el siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre el marco normativo que da sustento a la etapa de estimación de ingresos. Luego se verá el alcance normativo. En el capítulo 3, repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria correspondiente al periodo 2025-2027 y sus principales hitos. Seguidamente, se detallará en qué consiste la etapa de estimación de ingresos. En el capítulo 5, se brindarán las indicaciones a considerar para el adecuado registro de las estimaciones de ingresos en el módulo de la programación multianual presupuestaria, etapa de estimación de ingresos 2025-2027. Y finalmente, se detallarán algunas propuestas de metodología de estimación, de modo que se pueda aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. A continuación, veremos el marco normativo. Este marco normativo se sustenta en el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el decreto legislativo que establece el marco para la asignación financiera del sector público. Todos estos regulan la programación multianual presupuestaria como fase del proceso presupuestario. Ahora pasaremos a ver el alcance normativo. Aquello establecido para la estimación de ingresos aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y en la contraparte, se encuentra la Dirección General de Presupuesto Público, quien es el ente rector que está a cargo de la estimación de ingresos y demás etapas de la programación multianual presupuestaria. Como tercer punto, y para dar contexto a la presentación, es relevante hacer referencia a la programación multianual presupuestaria. El actual ejercicio de la programación multianual presupuestaria, o PMP, abarca tres años fiscales. En este caso, el periodo comprendido entre los años 2025 y 2027, y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La PMP tiene tres etapas en las cuales participan los pliegos. La primera etapa es la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios para los años de la PMP. La segunda y tercera etapa corresponde a los dos niveles de gobierno. A los tres niveles de gobierno, que es la aprobación y comunicación de la estimación presupuestaria multianual, o APM, y la distribución y registro de la APM. De esta manera, el primer gran hito de la programación multianual es la entrega de los diplomas que constituyen los techos presupuestarios, tanto para ingresos como para gastos. Ahora veremos el primer hito, que es la etapa de estimación de ingresos. Como ya les mencioné, la PMP comienza con la etapa de estimación de ingresos, que para el caso de los pliegos de los gobiernos locales, comprende que internamente cada pliego realice sus estimaciones de ingresos y registre dichos estimados en el módulo de la PMP. De esta manera, esta información es insumo para la elaboración de la APM. Las fechas importantes para esta etapa son las siguientes. Se empieza con el webinar de capacitación que se está brindando hoy, y luego todos los pliegos deberán registrar sus estimaciones de ingresos en el módulo CIAF de la PMP. Aquellos pliegos que formen parte del proyecto piloto deberán también registrar las asignaciones específicas de estos ingresos. El proyecto piloto es un proyecto que busca conocer el proceso de estimación de la recaudación de ingresos para brindar soporte y orientación en esta primera etapa de la PMP. De esta manera, estos pliegos seleccionados para ser parte de este proyecto participarán también en reuniones de sustentación. Para prepararse para estas reuniones, se brindará un webinar con los lineamientos a seguir en el transcurso de la siguiente semana. Finalmente, cualquier modificación que surja de las reuniones de sustentación deberán solicitarse entre el 16 de febrero y el 13 de marzo. Estas solicitudes de modificación se revisarán entre el 4 y el 21 de marzo. Ahora pasaremos a ver en qué consiste la etapa de estimación de ingresos. En esta etapa, se estiman los flujos y saldos de balance financieros que se prevé recaudar durante la programación multianual 2025-2027. Ello con el objetivo general de brindar una proyección de ingresos adecuada y precisa, necesaria para la estimación de la APM. La etapa de estimación de ingresos también tiene dos objetivos específicos. El primero, que es la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades que aplica a todos los gobiernos locales. Y el segundo, que es respetar el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo con la norma legal vigente, el cual corresponde solo a los gobiernos locales que participan del proyecto PILIC. En el caso de los gobiernos locales, como veremos a continuación, en general se busca como objetivo específico la mejora en la estimación de la recaudación para progresivamente darle mayor precisión a los datos y reducir la variación entre el PIA y el PIB, ya que se tienen límites a la incorporación de mayores ingresos. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, en el periodo entre el 2018 y el 2023, las modificaciones del PIN con respecto al PIA de los recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos determinados ascendieron a más de 20.000 millones de soles. En promedio, lo cual significa una variación PIA-PIM anual de 54% en promedio. Así, con este primer objetivo específico, se busca aumentar la credibilidad del presupuesto. Ahora pasaremos a ver qué comprende la etapa de estimación de ingresos. El primer paso es la proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos. Luego, se realiza el análisis del uso de los ingresos a ser percibidos y posteriormente los pliegos sustentan sus estimaciones. Finalmente, se realiza la estimación de los ingresos que están a cargo de nuevo. En todo este proceso están involucrados los pliegos presupuestarios de los tres niveles de gobierno. No obstante, la participación es diferenciada. La principal diferencia es que los pliegos de los gobiernos locales no llevan a cabo reuniones de sustentación, salvo aquellos que participan en el proyecto piloto, como mencioné anteriormente. Ahora veamos en qué consiste el primer paso de la etapa de estimación de ingresos. Como veremos en la siguiente lámina, la proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos se realiza a través de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos. Todos los pliegos de los gobiernos locales deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos, tanto para el año en curso como para el periodo 2025-2027, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente recaudados para las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Aquellos pliegos que participen del proyecto piloto deberán registrar también la base legal que autoriza la recaudación y define el uso de las asignaciones específicas. La información registrada en esta etapa constituye una base referencial para determinar la APM de las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios. A continuación veremos que, de acuerdo con la naturaleza y el tipo de ingresos, se deberá registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, lo siguiente. En primera instancia, hay que entender cómo flujo a aquellos flujos financieros que ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los saldos de balance. Entonces, aquellas estimaciones de ingresos correspondientes a las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, deberán ser registrados por el pliego, tanto el flujo como el saldo de balance. Asimismo, es importante señalar que las estimaciones registradas de recursos por operaciones oficiales de crédito serán validadas en cuanto a consistencia por la Dirección General de Tesoro Público, quien brindará las cifras finales a considerar en la asignación presupuestaria multianual. En cuanto a la fuente de financiamiento o recursos determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes al rubro impuesto municipal, tanto saldo de balance como flujo. En el caso de FONCOMUN y CANON sobre CANON, regalías mineras, rentas de adiós y participaciones, se podrán registrar únicamente los saldos de balance de los rubros, ya que la estimación de sus flujos está a cargo del B. Ahora veremos cuáles son los ingresos que corresponden a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados que no se pueden registrar, ya que tampoco se encontrarán habilitados en el módulo de la programación multianual. Estos son FONCOMUN, CANON petrolero, sobre el CANON petrolero, CANON minero, CANON gasífero, CANON hidroenergético, CANON pesquero, regalías mineras, regalías FOCAM, regalías de la actividad minera, renta de aduanas, participación por eliminación de exoneraciones y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Además, acerca de la etapa de estimación de ingresos, veremos a continuación que el MEF está a cargo de la estimación de los ingresos que no son registrados por las entidades en el modelo de programación multianual. Etapa de estimación de ingresos. En particular, el MEF, a través de la DGPP, la DGPMAC y la DGTP, está a cargo de la estimación de los siguientes ingresos públicos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, la DGTP remite los montos conforme al cronograma de desembolsos de los programas de endeudamiento para los tres años consecutivos que comprende la programación multianual presupuestaria, tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos de las operaciones concertadas y los montos de las operaciones por concertada. Para efectos de los recursos a inscribirse en el presupuesto del año 1 de la PMP, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la DGTP remite los montos de la programación de ingresos para atender el Servicio de Deuda Nacional, que se financia de manera parcial con cargo a los recursos de la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. No está de más volver a recargar que es la Dirección General de Tesoro Público quien se encargará de la consistencia de los registros del ROC. En cuanto a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, la DGPP estima los ingresos correspondientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados que comprenden el canon, ya sea minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal o petrolero, el sobrecano o petrolero, las regalías mineras correspondientes al FOCAM y o contractual, las rentas de aduanas y las participaciones tanto de eliminación de exoneraciones como de incentivos tributarios, FONCOMUN y también otros aprobados por norma expresa de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la DGP-MAC de corresponder. Ahora, en la siguiente lámina, veremos en qué consisten cada una de las fuentes de financiamiento. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones de flujo y saldo de balance de las siguientes fuentes. Comenzando por el flujo de recursos determinados, se deberá registrar información sobre los flujos de ingresos del rubro Impuestos Municipales, esto es, recursos distintos a los señalados en el numeral 24.5 del artículo 24 del Decreto Legislativo número 1440, según corresponde. Las estimaciones deberán tener en cuenta los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en la recaudación del rubro mencionado. Por el lado del flujo de los recursos directamente recaudados, se deberán registrar la información sobre los flujos de ingresos tomando en cuenta los factores estacionales que podrán incidir en su comportamiento, tales como información estadística de la captación, captación de nuevos conceptos de ingresos, variación en el monto de las tasas y cambios producidos en el marco legal, entre otros. Los gobiernos locales deberán tomar en consideración los compromisos fiscales del documento o compromiso de ajuste fiscal de ser el caso. Para el flujo de las donaciones y transferencias, se deben registrar los flujos de los recursos provenientes de donaciones y o transferencias de acuerdo con los compromisos, convenios o contratos suscritos con otros países, agencias oficiales, organismos internacionales u otros pliegos no domiciliados en el país o las donaciones y o transferencias de carácter interno según corresponde. Finalmente, en el caso del ROC, se debe registrar información de los flujos del programa de desembolsos de las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertado. La programación de dichas operaciones para los años 2025, 2026 y 2027 se efectúa conforme al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos acordado por el pliego en el marco de la normatividad vigente. Esta información deberá ser consistente con la información que maneja la Dirección General de Tesoro Público. A continuación, veremos cómo se calculan y registran los saldos de balance de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos por operaciones oficiales de crédito, los cuales deberán ser registrados por los pliegos. Los pliegos deben estimar el saldo de balance para el año 1 de la programación multinacional presupuestaria en base a su capacidad de ejecución de gastos y de recaudación de ingresos del año fiscal del curso según la siguiente fórmula que se ve en pantalla, donde se ve que el saldo de balance en el año T más 1 es igual a la proyección de ingresos en el año T menos la proyección de devengado en el año T, donde T es el año actual. Las proyecciones de ingresos y gastos son al cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento. Para el año 2 y 3 de la programación multianual presupuestaria se aplica la misma fórmula, siendo T el año 1 y 2 de la programación multianual presupuestaria respectivamente. Algo muy importante a considerar es que no debe incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general en las ventas deducido del crédito fiscal de corresponder las garantías monetarias recibidas ni los ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. Ahora veremos que durante la etapa de estimación de los ingresos en ley, las entidades deberán realizar una estimación adecuada y precisa y evitar sobreestimaciones o subestimaciones. Ello considerando que dicha información será el marco referencial para determinar la APM para las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance durante la fase de ejecución presupuestaria, tendrá un límite máximo, el cual será aprobado por decreto supremo del MEF a inicios de cada año fiscal, conforme a lo establecido por el artículo 50 del decreto legislativo 1440. Asimismo, las entidades deberán tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Las entidades de los gobiernos locales no deben efectuar la estimación de ingresos respecto de los ingresos financiados con recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, fondes en el marco de la Ley 3055-6 y sus modificatorias. Finalmente, en el caso de los pliegos que participen del proyecto piloto, deberán definir el uso específico de las asignaciones específicas de los recursos de acuerdo con la norma o convenio de corresponder. Ahora, a continuación, nos introduciremos al nódulo de programación multianual etapa de estimación de ingresos para poder conocer sus funcionalidades y principalmente el proceso de registro de la estimación de ingresos por el pliego. Procederé a compartir mi pantalla para mostrar un ejemplo práctico. Como pueden ver en pantalla, este es el módulo de programación multianual correspondiente a la etapa de estimación de ingresos. Colocamos el usuario y la clave. Ahora sí, tenemos como usuario de prueba a una municipalidad distrital. En caso se haya extraviado u olvidado las credenciales de acceso, se puede solicitar un ticket de ayuda al MEF para que les brinde indicaciones y así se pueda restablecer el acceso. Aquí en la ventana de acceso podemos ver el periodo de ejecución correspondiente al 2024, el periodo de programación que es el 2025, la etapa presupuestaria que es la estimación de ingresos y el perfil de distrito. Ahora le damos clic a siguiente. En este caso se ha ingresado con el usuario de prueba de la municipalidad distrital de Asunción. Se puede visualizar en la parte superior derecha las opciones de preguntas frecuentes y video tutorial. Las preguntas frecuentes muestran un consolidado de consultas que realizaron las entidades de los tres niveles de gobierno, las cuales fueron recogidas en la etapa de estimación de años anteriores. El video tutorial es la guía visual para orientar a la entidad en el registro de sus estimaciones. En el lado izquierdo podemos ver un panel con distintas opciones. Para dar inicio al registro de la estimación vamos a el ítem que dice procesos. Luego a propuesta de programación y luego a estimación de ingresos. aquí en esta ventana se pueden observar las fuentes de financiamiento que cuenta la municipalidad distrital. Para poder editar los montos se selecciona la fila del rubro que se desea editar y vamos a registrar. Por ejemplo en este caso vamos a RDR y le damos clic a registrar. Ahora podemos colocar los montos específicos para cada año de la PMP. Por ejemplo en el caso de registro civil podemos poner montos para cada año. Luego le ponemos guardar y ok. se puede ir editando cada uno de los campos e incluso agregar un clasificador nuevo haciendo clic aquí en este botón donde dice agregar clasificador. En esta nueva ventana se puede ver el detalle de genérica subgenérica subgenérica detalle hasta específica y por ejemplo podemos añadir aquí la alcabal. Seleccionamos y le damos clic a aceptar y veremos que se agrega una fila donde podremos ingresar los montos. Luego nuevamente le damos clic en guardar para poder guardar nuestras modificaciones. En caso se desee eliminar algún registro se debe seleccionar la fila y dar clic en eliminar. Por ejemplo en este caso eliminaremos los otros ingresos diversos y le damos clic en eliminar clasificador. Nos aparece esta ventana donde nos preguntan si está seguro de eliminar y se procede a poner sí. Ok. Y luego nuevamente se guardan los cambios. Cabe recalcar que es importante considerar los clasificadores económicos vigentes al momento de agregar nuevas filas de clasificadores. Cuando se termina de editar el rubro seleccionado se procede a cerrar en este botón y podemos editar otro rubro o otra fuente de financiamiento en este caso. Cuando se quiera concluir con la edición o modificación global del registro se debe ir a cerrar proceso en el panero izquierdo y luego a cerrar estimación. Y ahí nos va a aparecer una nueva ventana donde se nos pregunta si está seguro de cerrar la presente etapa de estimación y se da clic en sí. Ahora se pueden exportar también los resultados a Excel. Para visualizar los reportes seleccionamos en el panel izquierdo reportes luego detalle del ingreso y ahí podremos ver un conjunto de opciones para poder filtrar los resultados que se verán en el reporte. Como ejemplo queremos ver todas las opciones y para eso le damos clic a imprimir y nos aparecerá un PDF con el detalle de la programación multianual. Se puede ver también el departamento y la provincia y el distrito a la cual corresponde este detalle de la programación. Este reporte se puede imprimir o descargar en PDF. Recordar que las municipalidades deben verificar que la información registrada haya migrado al MEF en coordinación con el sectorista de presupuesto. Ahora continuaremos con la presentación. El contenido visto es a modo de ejemplo para poder graficar el registro en el módulo de la programación multianual etapa estimación de ingresos. Espero les haya sido útil. A continuación mostraremos una propuesta de metodología de estimación. Cada pliego desarrolla su propia metodología de estimación de flujo de ingresos. No obstante, se propone una metodología que podría aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Esta propuesta consiste en un análisis de series de tiempo y tasas de crecimiento conforme a lo siguiente. Primero, se parte de la información histórica de recaudación mensual a nivel del clasificador de ingresos. Se recomienda evaluar la información para definir qué conceptos de ingresos se estiman por series de tiempo y qué conceptos se les aplica a tasas históricas. Se consideran los siguientes criterios. Primero, la cantidad de información. A través de la clasificación de las series en dos grupos, ya sea series con datos completos y series con datos suficientes, tomando en cuenta el número de datos, es decir, la frecuencia de recaudación y, por ejemplo, podríamos tener una serie completa que presenta una observación por mes por los ocho años de estudio, mientras que en una serie con datos suficientes se tiene un registro de por lo menos cinco años. Segundo, se debe evaluar también la calidad de información. Para ello, se considera si la cantidad de registros históricos son diferentes de cero. Si el ratio de ceros de cada serie es mayor al 50%, podría clasificarse como una serie con poca información. Tercero, se evalúa también la variabilidad de información, la cual está capturada por el coeficiente de variabilidad. Luego de este análisis, se procede a estimar por series de tiempo, por ejemplo, a través de modelos ARIMA o SARIMA, aquellos conceptos con información al menos suficiente y poco variable. Aquellos conceptos que tengan poca información y o sean muy variable, se puede estimar utilizando tasas históricas como la proyección de la tasa de participación mensual de dicho concepto en el total anual. Finalmente, se pueden colocar tasas mínimas y máximas, asumiendo que la recuperación de nuestra economía es gradual según las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Posteriormente a la estimación, se recomienda también revisar la información empleando un alerta de variaciones respecto al histórico que el pliego considere significativos, así como un análisis cualitativo para buscar explicar casuísticas que puedan tener el pliego en algunos conceptos. Muchas gracias a todos. Hasta aquí mi presentación. Bien, muchísimas gracias Fabiola por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, continuamos con las preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿Se programan los ingresos provenientes del FONDES? Adelante Fabiola. Gracias por la pregunta, Shermel. Los pliegos presupuestarios no deben efectuar la estimación de ingresos respecto de los ingresos financiados con recursos del Fondo para Intervenciones Ante la Ocurrencia de Desarrollos de Desastres Naturales FONDES en el marco de la Ley Nº 3055-6 y Modificatorias. De igual manera, los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales no deben efectuar la estimación de ingresos de transferencias del SIS ni del Fondo de Estímulo del Desempeño y Logros de Resultados Sociales. Bien, muchas gracias, Fabiola. Vamos con la siguiente consulta. En el marco de la estimación de ingresos por el periodo 2025-2027 y el año fiscal en curso, ¿corresponde programar su operación en trámite por endeudamiento externo en el módulo de programación multianual? Adelante. Sí, corresponde programar operaciones por endeudamiento externo por concentrar en el módulo de programación multianual etapa de estimación de ingresos para el periodo 2025-2027. Más aún, si dicho endeudamiento espera concertarse y generar desembolsos en los años 2026 o 2027. Asimismo, en la reunión de sustentación en la que participarán los pliegos del proyecto piloto, estos deberán detallar los montos estimados por entidad que financia y el programa de endeudamiento. Bien, continuamos con la siguiente consulta. ¿Se puede estimar el monto de saldo de balance 2025 de la fuente de financiamiento ROT externo e interno de ser el caso y para los demás años correspondería a la estimación asociada al ROT interno y externo que se tiene en contrato? Adelante. Sí, se puede estimar el monto del saldo de balance 2025 de la fuente de financiamiento ROT de ser el caso y para los demás años en la fuente ROT correspondería a la estimación del ROT interno y externo que se tiene concertado y por concertar. Muchas gracias, Fabiola. Continuamos con las consultas. ¿En qué consiste el proyecto piloto y a quién se está dirigido? Adelante. El proyecto piloto es una iniciativa dirigida a un grupo de gobiernos locales o municipalidades con el fin de conocer el proceso de estimación de la recaudación de ingresos que ha seguido este grupo de gobiernos locales, ello con el fin de brindar soporte, orientación y recomendaciones en esta primera etapa de la PMP. Los gobiernos locales que participarán de este proyecto ya fueron seleccionados y se les va a comunicar mediante un oficio circular en los siguientes días. Los gobiernos locales son 10. La Municipalidad Distrital de Ponto, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, la Municipalidad Distrital de Yarabamba, la Municipalidad Distrital de Santiago, la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, la Municipalidad Distrital de Marcona, la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, la Municipalidad Distrital de Antauta, la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Locumba y finalmente la Municipalidad Distrital de Ite. Bien, gracias Fabiola. Tenemos una última consulta. ¿Qué son las asignaciones específicas de recursos y quiénes lo registran? Estas son asignaciones de ingresos a un gasto determinado que están respaldadas por una base legal. El registro de las asignaciones específicas y su base legal respectiva en el módulo de la PMP lo realizan los pliegos de los gobiernos locales que estén participando en el proyecto piloto que mencioné anteriormente. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Fabiola por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera culminamos con la capacitación virtual. Debo recordarles que si tuviesen alguna consulta sobre el tema o en materia presupuestaria pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General del Presupuesto Público o con nuestros especialistas en presupuesto público de la sede de conectamiento más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces link que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, también debo comentarles que el video de todas las capacitaciones desarrolladas por la DGPP los pueden encontrar en la página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención hasta una siguiente oportunidad. ¡Gracias!